salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué efectos tiene el bloqueador solar en la piel recordemos que los protectores solares son agentes que ayudan a prevenir que los rayos ultravioletas lleguen a la piel existen dos tipos de radiación ultravioleta los rayos UVA y los rayos UVB los cuales causan daños en la piel y aumentan el riesgo de cáncer en la piel esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página no olvide visitar nuestra sección de vídeos donde usted encontrará información educativa en el campo de la salud y y y y y y y